5. Características del uso de papel pintado verde para diseñar el interior de su hogar. ¿Se ha preguntado alguna vez qué color es el más agradable en el diseño interior de la casa? Sin lugar a dudas, el verde. Este tono se lo regala al hombre la propia naturaleza, y tiene propiedades curativas únicas. Por lo tanto, la hora de elegir un material para el acabado de las paredes, elegir el papel pintado de color verde en el interior. Este color es capaz de dar la calma, y la paz para usted y sus seres queridos. Sus diferentes matices, tonos pueden convertirse en la decoración perfecta para cualquier habitación. Cocinas frescas, naturales y hermosas, salones, dormitorios, hechos por cualquier tono, sombra de verde tienen un efecto único que puede traer la paz, traer la felicidad, la alegría y la calma a la atmósfera. Presta especial atención al acabado de las paredes con materiales de este color. No fallarás eligiéndolo. Y el artículo de hoy le dirá cómo garantizar la elección del papel pintado adecuado para su hogar. Características del color verde Hablando de características, en primer lugar hay que ocuparse de los muchos matices que presenta el color verde. Algunos de ellos han sido obtenidos por el hombre de forma experimental, mientras que otros han nacido de la propia naturaleza. Por ejemplo, el color malaquita tiene una piedra del mismo nombre, y el kaki se inventó para usarlo como uniforme protector del personal militar. El papel pintado verde encajará perfectamente en el interior de la habitación. La abundancia de diferentes tonos permite combinar variantes de soluciones estilísticas del interior. La textura del papel pintado la proporcionan todo tipo, formas, patrones, lo que multiplica por mil el vuelo de su imaginación. El uso del color marrón es adecuado para los muebles. Esta combinación aportará frescura, plenitud de la habitación. Especialmente popular color verde para el estilo de bionic, minimalismo, así como el estilo escandinavo. Conviene tener en cuenta algunas peculiaridades a la hora de elegir los revestimientos murales. Tenga en cuenta las tonalidades de verde a la hora de elegir un material de acabado. Sus distintas variantes pueden responder de forma diferente al interior de la habitación. La textura del papel pintado también desempeña un papel importante. Si la habitación está llena de superficies lisas, es inaceptable utilizar materiales de acabado en relieve. Esta regla se aplica al caso contrario. El estampado puede hacer maravillas. Para un determinado estilo, son adecuados patrones completamente diferentes en las paredes. Las inserciones acentuantes en el espacio de la pared diversifican el diseño interior. Si se trata de un papel pintado de lechuga, las inserciones deben ser del mismo tono. Utilizar el espacio del techo al tono de las paredes. Revestir el techo con papel pintado verde de un gran tono dará a la habitación un efecto de plenitud. Brillo, contraste, así como la intensidad de la sombra de manzana. Diferentes estilos de interior deben ser seleccionados diferente. Más estricta barroco, clásica aceptar tonos oscuros. Mientras que Provence más reciente, la luz suave o brillante saturado. La elección de fondo de pantalla verde. Con el fin de decidir antes de elegir una opción en particular, es necesario llevar a cabo un análisis exhaustivo de la habitación. El diseño previsto. La gama global de saturación debe combinarse con el fondo de pantalla verde seleccionado. Sobrecargar la habitación con una gama saturada no está permitido. Es mejor hacer un acento en alguna parte de la pared, y diluir la situación general con un color neutro, en lugar de sobresaturar el diseño de la habitación color excesivamente saturado. Combinar revestimientos de pared debe ser un elemento del interior de la habitación. Pero no hay que lanzar extremos, las respuestas se pueden rastrear en los muebles, el suelo, así como en elementos decorativos. Como un aliado del diseño de las paredes más a menudo hacen que el espacio del techo. Si el fondo de pantalla verde se elige con textura, a continuación, el acabado del techo debe combinar las respuestas de una superficie tal. Con el patrón, el caso es el mismo. El color verde del acabado de las paredes se combina bien con frentes monocromáticos de los antiguos armarios ingleses Classics. Es aceptable utilizar el estampado de jaula, característico de este estilo. Las decoraciones de pared son perfectas en el mismo color que el papel pintado esmeralda. El único matiz aquí será el uso de diferentes tonos, para una cierta delineación. El uso combinado de textiles de interior y papel pintado verde creará el efecto de plenitud, completitud del diseño interior. Consejo. Al seleccionar las cortinas debe tener en cuenta la textura. Si el revestimiento de la pared es liso, las cortinas también encajarán con la textura satinada. Estilos de color verde. Minimalismo. Papel pintado de ensalada estilo minimalismo, una solución digna para un piso urbano de una gran metrópoli. Como excepción a este estilo, es adecuado el uso omnipresente de dicho color. Echa un vistazo más de cerca a la opción en la que se utilizan colores menta. Papel pintado verde en el interior del minimalismo elegir necesariamente una textura suave y monótona. Para un cambio en la zona de dormitorio, se puede decorar una sección de la pared con una piedra decorativa de forma rectangular. Encima de esta solución colgar lámparas o un cuadro. Al decorar el salón, este tipo de disposición se organiza en la zona del sofá o el televisor. Consejo. Una solución interesante será la disposición de columnas entre los huecos de las ventanas. Con un tono menta, las columnas quedarán marrones. En las columnas se puede colgar lámparas con una respuesta de menta. Suelos. Es mejor hacer tonos blancos, utilizando laminado o baldosas de cerámica. En este caso, tendrás una habitación luminosa, donde descansa el alma, el cuerpo. En el suelo, coloque una alfombra de textura herbosa. Una pequeña desviación del minimalismo liso dará a la habitación una característica individual. La ropa de cama se compra en la misma gama. No tenga miedo de sobresaturar la habitación con un color ensalada. El uso de un tono menta suave no cargará el interior, sino que creará una atmósfera de relajación entre la selva de piedra. Los muebles se seleccionan al tono de las columnas marrones. Minimalismo es notable en que utiliza un mínimo de diferentes escalas. Electrónica de la habitación, televisión, así como cine en casa se compran con respuestas de menta. No se olvide de la regla principal de este estilo, un máximo de tres colores, el resto se consigue por tonos. Provenza. Aquí también encajan perfectamente en la sombra de menta. Se aconseja por expertos en el campo del diseño, así como psicólogos. Menta es favorable para la percepción visual, no es agresivo, tiene un efecto favorable sobre la psique humana. Por lo tanto, no tenga miedo de utilizarlo a menudo, mucho. Provenza le irá bien a la gama menta oliva. Combina mejor con el color rosa suave. Esto se manifiesta en muebles, textiles, ropa de cama, el acabado de las paredes con papel pintado esmeralda. Al equipar la habitación con el estilo de la Provenza no es necesario atenerse a la regla de los tres colores. Aquí se utiliza el multicolor. Además, el interior está amueblado con plantas verdes, incluso con flores. Consejo. El uso de combinaciones de diferentes cargas de colores resaltará distintas zonas de la habitación. La llamada zonificación visual es una nueva tendencia del arte del diseño moderno. El morado, el naranja, el amarillo e incluso el azul pueden combinarse con la gama de colores oliva-menta. El criterio principal es el uso de tonos suaves que no se caractericen por la nitidez. Clásico. El atemporal clásico adquirirá un aspecto exclusivo con el uso de papel pintado esmeralda. La peculiaridad de tal diseño del interior de la habitación será el uso de tonos oscuros. Pero tal variante implica la sobresaturación de la habitación. El uso de papel pintado esmeralda en el interior de los clásicos no debe prevalecer fuertemente. Es mejor pegar un lado de la pared, creando una zona determinada, y el resto del diseño con tonos blancos. A este estilo le gusta la madera noble. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de comprar muebles para el pasillo o el salón. Sofás, sillones, así como armarios y cajones para clásicos se utilizan estrictamente tonos oscuros. Estilo escandinavo. Probablemente el mejor de todos los estilos anteriores para la habitación, que es adecuado cuando se combina el uso de la gama de ensaladas para las paredes. Sobre un fondo blanco, que prevalece en este estilo, los tonos verdes encajan sorprendentemente. Y la elección de uno u otro tono no desempeña un papel especial. Aquí todos son adecuados. Zonificación. Esto es a lo que hay que prestar atención a la hora de pegar el material de acabado. El color blanco aportará pureza, mientras que la malaquita o el pistacho refrescarán, designarán, transformarán su cocina o dormitorio. El estilo escandinavo es perfecto para cualquier habitación. Utiliza tonos exóticos. Mar, jade, esmeralda, bosque, manzana, malaquita, hierba, chartreuse, lima, la naturaleza está muy ricamente dotada de todo tipo de tonalidades de verde. Si quiere oír la marea del mar, oler el limón ácido o distinguir el trino de los pájaros del bosque, elija el tono adecuado de estilo. Es escandinavo y sumérjase en una atmósfera de dicha y relajación. La cocina es un lugar para experimentos y fantasías. Experimente aquí con el diseño de interiores. Haga coincidir los muebles con el tono de las paredes. Equipe las transiciones con bonitos zócalos. Alta tecnología. Una solución interesante será el diseño del salón estilo alta tecnología con el uso de un tono herbáceo. Las paredes están decoradas con nichos. En este caso, será hermoso para asignar una zona blanca de la pared debajo de la televisión de plasma, y en los lados para diseñar nichos. Puede crear una combinación de alta tecnología con loft. Los nichos se cubren con papel pintado texturizado bajo un ladrillo de color lechuga. En el borde de la pared zona nicho colocado cintas LED, que en el estado encendido dan ligereza, facilidad, limpieza de la amplitud de la sala de estar. Además de las cintas, también son adecuados los focos. El espacio del techo se combina en consecuencia, así como la pared. El centro del salón, en el techo, está señalado por una zona de nicho, que se crea con dos niveles. Este, el centro, está acabado con un material de construcción de color ensalada. La textura aquí es la misma que la de la pared, mampostería. El resto del perímetro del techo está encalado con cal ordinaria, o pintura de blancura cristalina. Aquí también se instalan focos. El mobiliario es adecuado, por supuesto, de forma intrincada y cósmica, ya que es high-tech. Los sofás semicirculares con sillones, comprados en serie, con patas cromadas encajan a la perfección. No olvides colocar a su lado una mesa de centro de cristal, bajo la cual se haya colocado previamente una alfombra de textura herbosa. Por todo el salón, también puedes disponer bonitos jarrones de porcelana llenos de ramas recortadas o arreglos florales. En el suelo, bastará con parqué. La textura de la madera combina a la perfección con el tono herbáceo de las paredes y el techo. Como nuestro salón combina elementos de diferentes estilos, el parqué se coloca en una especie de mampostería cuadrada. Tal combinación de high-tech, loft crea un eclecticismo intrépido y exclusivo. La malaquita en el interior del salón está bien combinada con un tono naranja brillante. Tal vecindad dará frescura y novedad. Las paredes están decoradas en color malaquita. Los muebles u otros elementos de la decoración interior del salón se hacen de color naranja. Los materiales de acabado pueden decorarse con pájaros posados en las ramas de los árboles, o con grandes y hermosas grullas volando. Tampoco hay que olvidarse de las clásicas rayas a la hora de rematar las paredes del salón. Se adaptarán tanto a los clásicos como a cualquier otro estilo. Además, el uso de motivos florales transformará a la perfección casi cualquier interior. Su elección es enorme, variando en textura, saturación, exuberancia y severidad. Combine cualquier variante con su diseño. Se adaptarán tanto a los naranja brillante con su diseño. Se adaptarán tanto a los caras que sea. Se adaptarán tanto a los scrutiny del salón. Se adaptarán tanto a los caras que todo el salón se ha conocido. Se adaptarán tanto a los caras que escuchan tanto a los caras que se han acercándolo. Gracias.